Hoy, 10 de junio, el Ayuntamiento de Baracaldo cierra el albergue de urgencia que abrió en el polideportivo de la Cesarre para el confinamiento en el estado de alarma. Y en este momento hay 41 personas, 5 de ellas mujeres. Sabemos que a partir de ahora la situación va a ser muy complicada para todas esas personas que se van a encontrar en la calle sin recursos. Y es muy probable que de esas 41 personas, 28 vayan a pasar al albergue habitual, al antiguo albergue, pero el resto, si no más, por las situaciones socioeconómicas que nos vamos a encontrar, las vamos a ir viendo como siempre, danzando y durmiendo por los cajeros, como en esta ocasión nos encontramos delante de uno del paseo de los fueros de Baracaldo. Exigimos, denunciamos esta situación y exigimos al Ayuntamiento que dé una solución digna para todas las personas. A las mujeres que les vuelva a abrir el albergue específico que tenían hasta el estado de alarma, que lo ha cerrado y no lo ha vuelto a abrir, y al resto de las personas que les dé unas soluciones dignas de vivienda.